Música Mis amigos Me quieren ver De traje noche vieja Y mi madre Que me coma todas las lentejas Mi padre quisiera Que no hubiera abandonado La carrera de abogado Y el cura Que me arrepienta de lo que he pecado Y el médico Que coma más pescado La tele nos dice Que debemos comprar Para empezar a ser felices Que perdiz hay que matar Si queremos comer perdices Pero si al alma la desoye Jesús El alma se desoye No jodas La marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Si al alma la desoye Jesús El alma se desoye No jodas No jodas La marrana Que haré lo que me dé la gana Mi psiquiatra Mi psiquiatra Y mi jefe Que no vaya a trabajar Con estos pelos Con estos pelos Mi novia querría Que creciera un poco Y que dejara De hacer tonterías Y de paso Que colgara De una vez La estantería Y José Que le presente a María El amo Nos dice Que no debe quedar Ningún solo perro Sin amor Que debemos querer Lo que ellos quieren Que queramos Pero Si al alma la desoye Jesús El alma se desoye No jodas La marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Si al alma la desoye Jesús El alma se desoye No jodas La marrana Que haré lo que me dé la gana La marrana